Continuamos, rapidito continuamos porque hay bastante pasiones en los estachones y las parejitas ya, cada vez vemos más, se está llenando la pista, ánimo que bonito, que bonito que se está disfrutando esta tarde por acá en la playa de esas tres agrupaciones norteñas pensible, navegantes y a ratito ya casi, acá se suben los hermanos ahora ya, vamos a seguir a tener pues ahí hermano, traigo a los cabrón, a huevo como hacemos al viejo, como no, con mucho cariño hermano un honor de los temas, grabaciones, navegantes del sur para todas las bellezas suena, suena bonito, dice bailemos con un abrazo de salud al compa Lajo cuando lo vea viejo saludos y a ratito que la viejo a huevo de salud al compa Lajo cuando lo vea viejo te buscas en mi alma si no voy a hablar sin cuándo te fuiste del cual fuera en el bicho acabe en el rancho del rincotrero para el tío de la principal del coluca y de guerrero del distrito federal Europa y Pueblo Nuevo de Pueblo Nuevo de Pueblo Nuevo bajaban a la mujer con César Ledo los ornelas contestaban con callos y con dinero con todas las peleas que ganaron pero su vida perdieron el padre de los ornelas un hombre bueno y muy rico le logra más que no fuera llorando el pobre ancianito con el reparto de dinero por cumplir su compromiso montaron en sus caballos y la prendera a su madre ya que no los esperaba muy seguro de ganarles a ver que fue lo contrario todos mataron esa tarde 10 millones de carnaval los ornelas al sabrero a la mala destinado porque les tuvieron miedo 20 cobayes armados a un tiempo los sorprendieron dos agredos asustados corrieron de despavoridos y las armas les quitaron que siempre estuvieran vivos dos caballos les mataron casi termina el corrido